Estabas bien portadita. Hasta noche. Hasta noche que hablaste con Andrés en casa de tu mamá. Al parecer nos estamos entendiendo, ¿verdad, Denise? Al menos ahora admites que tienes que ver con toda esa basura de gente. Te pasaste. Solo te voy a decir que te pasaste y eso trae consecuencias. Tú solita echaste a andar el motor de tu propia desgracia. No, Denise. ¡Denise, escúchame! ¡Denise! ¡Ay, Dios mío! ¡Ascanio! ¡Ascanio! ¡Ay, Ascanio! Mira nada más tu querida de angustia ya, por favor. Discúlpame por ponerte este platicamento, pero es que tengo que ver a mis niños. Ay, señora, ¿yo qué más diera por que usted se quedara de nuevo en la casa? Eres un sol. Sí, voy yo, ¿verdad? Gracias. Vaya. Vaya tranquila. Esos niños están vueltos locos de amor por usted. Gracias. Gracias, Ascanio. Este video. Sí. Ay, Eli, de verdad que amo esta cámara. Me encanta. Puedo ver todo mi material a todas horas. Quiero ver todas estas cintas. De verdad que me muero de la curiosidad de ver qué hay en ellas. Yo a mí mientras voy con los niños. Sí, claro, Eli. Nos vemos. A ver, vamos a ver qué hay en la primera. Segurita, el enfatito. Pues, este... Monito. Monito y porquito. Ok, porquito. ¡Tiana! No, no, no. Tiana, Tiana, sí, Tiana. ¡Ay, los extraño mucho! ¿Cómo están? Bien. ¿Y tú? Muy bien. Los extraño, ¿eh? Ay, sí. Oye. Sí, Tiana. ¿Tú también me extrañas mucho? Sí, mucho. Ay, qué bien. Y me portan muy bien. Qué bueno. Oye, ¿y cuándo se ven ir a vivir con nosotros? Ay, mi amor, pues... Bueno, de eso tenemos que... Escóndete. Ay. Ay, qué bueno que viniste. Me asustaste. ¿Está mal? Bueno, mi amor, yo también estoy muy mal y... Quería platicar con usted, siéntese. Yo no quisiera que... Bueno, que esto le siguiera afectando mucho, pero... Por algún tiempo vamos a tener que dejar de vernos. ¿Qué? Pues... Mi amor, es muy largo de explicar, pero ¿qué les parece si este momentito? ¿Qué vamos a pasar? Nos vamos a divertir, vamos a pasar muy bien y vamos a empezar para que tú me cuentes cómo te has portado y se has cumplido todo lo que me has prometido. Bien. ¿Eh? Bien. ¿Sí? Me ha portado muy bien, sí. Ay, qué bueno. Prefiero mil veces tu casa que los cuartos de usted. Ajá. Ay, pues eso agradece solo a mi jefe, que es un encanto y pago la hipoteca. A mí se me hace que tu jefe quiere otra cosa. Ay, claro que no. Solo es buena persona. Ay, ven. A ver. No, no, no. A ver. ¿A quién quieres más? ¿Tu jefe o a mí? Ah. ¿Tú qué crees? ¿Qué? Yo la hablo. Ay, a ver, espérame. No, 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 no. ¿Qué? 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 Bueno, nada más es Virginia. Le abro y... ¡No le abras! ¡Ábreme, por favor! Oye, ¿cómo le haces para traerla, eh? Es como demisión imposible. Porque, fíjate, tengo que cambiar varias veces de carro para que no se me identifique. Entonces, ella me llama y entonces yo llego a la casa donde vive. Y tengo que dar varias vueltas a la manzana, pues, para ver que nadie me siga. Y entonces, ¡estoy hablando! ¡Atenta! Y entonces... ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, don Andrés! Me tomé la libertad de venir porque los muchachos no me avisaron. Vine a supervisar que todo estuviera en orden para que usted estuviera tranquilo. No te preocupes. No te preocupes. La cena se canceló. Voy a ver a mis hijos. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué ya no nos vas a poder venir a visitar? ¡Ay, mi cielo! Yo... Yo quisiera... ¿Qué demonios haces tú aquí? Quiero que te vayas inmediatamente de esta casa. Déjame explicarte. ¡No quiero que me expliques nada! ¡Quiero que te vayas de esta! ¡Cállate! ¡No la defiendo, por favor! ¡Pero, Gustavo! Diana, sal de aquí. Suéltame, suéltame. No entiendo por qué te pones así si eres mi novio. No tiene nada de malo que estés aquí en mi casa. Además, quiero que conozcas a la gente que quiero. Perdóname, mi amor. Lo que pasa es que yo... Yo no quiero que ellos piensen que me estoy aprovechando de ti o algo así. ¿Cómo crees que van a pensar eso si eres el hombre de mi vida?